Hola a todos y bienvenidos un día más al canal de Harpich. Hoy vamos a ver una de las mejores aplicaciones de notas para iPad que además puedes usar como alternativa a Good Notes. Se trata de la aplicación de Colanote. Es una aplicación gratuita, aunque también tiene versión de pago único. Esta aplicación fue actualizada recientemente y la han mejorado muchísimo, así que hoy vamos a ver más sobre ella y cosas que podemos hacer. Recuerda que toda la papelería digital que enseñamos la puedes encontrar en harpich.com. Hay agendas, cuadernos, stickers, tipografías... Además puedes cambiar la moneda al final de la web. Y antes de empezar no olvides dar like a este vídeo y suscríbete para no perderte novedades en aplicaciones y más tutoriales. Y ahora sí empezamos. Para lo primero que quiero enseñar nos vamos a ir a este icono de ajustes y aquí podríamos escoger el color de la aplicación. Por lo tanto podemos elegir cómo queremos que se vea. Esta opción me gusta mucho ya que a mí me encanta personalizar todo y podemos estar cambiando el color cada vez que nos apetezca. Como dije, esta aplicación es gratuita, pero también tiene una versión premium. Aquí podemos ver lo que incluye cada opción. En la versión gratuita tenemos todo lo básico. Podemos hacer cuadernos ilimitados, podemos duplicar hojas, ya tenemos bolígrafos, también tenemos plantillas de hojas, de cuadros, de puntos. La versión gratuita es perfectamente compatible con la papelería de Harpich, así que podrías usarla sin problema. La versión premium es de un pago único y trae muchísimas cosas. Por ejemplo, tendríamos acceso a más de 20 pinceles. También podríamos personalizar la portada de las carpetas, tendríamos estabilizador en la escritura a mano, tenemos la herramienta de grabación de audio. La versión premium es de un único pago, no es suscripción, simplemente pagas una vez y ya tienes acceso a todo lo que incluye. Lo primero que podemos hacer es crear carpetas. Esto también lo podemos hacer en la versión gratuita, pero además en la versión premium, si luego le damos a la carpetita, aquí tenemos la opción de cambiar la portada. Podemos escoger el color, ya que vienen muchísimos, pero lo mejor es que también podemos escoger una foto propia. Por ejemplo, yo voy a escoger este fondo, que es el que regalé a los miembros del canal, entonces podríamos poner nuestras propias fotos, dibujos, lo que queramos y como veis queda muy bonito. Para importar, por ejemplo, una agenda, solo tendríamos que darle abajo donde pone importar PDF y aquí escogemos el archivo dentro de nuestros archivos del iPad. En este caso voy a darle a la agenda y listo. Ya no habría que hacer nada más. De igual forma se haría, por ejemplo, para importar un cuaderno. En esta aplicación también tenemos enlaces que podemos usar para navegar por la agenda. Para activarlos podemos irnos a las tres rayitas, gestos y aquí podemos activar que los links funcionen con la mano. Una vez activado, para navegar por la agenda, en vez de pulsar con el lápiz, solo tendríamos que darle al link con nuestra mano. Así que es muy sencillo. Otra función muy curiosa que tenemos en esta aplicación es que no solo podemos hacer zoom a los planners, sino que también podemos alejarlos. Podemos ponerlo para verlo más pequeño que lo que sería nuestra pantalla. Además, el fondo este que veis gris lo podemos personalizar. Vamos a ir a las rayitas y aquí en más usado vamos a darle a la opción de cambiar imagen de fondo. Ya tenemos algunas predeterminadas, pero también podemos escoger una imagen propia. Yo voy a volver a poner el fondo que hice para los miembros de este mes. Y así nos quedaría. Ahora vamos a ver un poco más de las herramientas que tenemos aquí en la parte de arriba. Por ejemplo, primero tenemos el bolígrafo. Al tener la versión premium, vamos a tener acceso a más de 20 pinceles distintos. Los hay muy diferentes, incluso los hay con efecto en 3D. Luego abajo podemos escoger el color. Hay muchos colores predeterminados, pero también podemos agregar uno personalizado aquí en el más. En esta ventana ya tenemos para crear nuestro color. Si nos vamos a la tercera opción, la de reguladores, aquí es donde podríamos poner los códigos de color que a veces os doy en redes sociales. Entonces aquí se escribiría. Pero lo mejor de esta parte es que tenemos un cuentagotas. Así que lo podemos escoger directamente y seleccionar el color del cuaderno de la agenda que estés usando y tener el mismo color. Por lo que podrías tener pues tus paletas de color a juego con tu agenda, tus cuadernos, etc. Seguimos en esta ventana de los lápices y abajo ya tendríamos el grosor o tamaño. Y también tenemos para escoger la opacidad, según queramos que se transparente más o menos nuestro lápiz. Por último tenemos una casilla que pone añadir a favoritos. Por lo tanto nosotros podemos configurar un pincel con el tipo de pincel, el color, el grosor y la opacidad que queramos. Así que puedes probar y cuando ya te guste la opción, le vamos a dar a añadir a favoritos. Y esto hace que se nos guarde. Nos aparecería justamente en la esquinita derecha. En esta misma ventana, al lado, podemos ir a configuración avanzada. Aquí por ejemplo tenemos las opciones de estabilización. Tenemos diferentes niveles de estabilización. Esto nos sirve para que al escribir se sienta como más suave y también las letras nos salgan más uniformes. Ahora pasamos al marcador y aquí, al igual que con el boli, tenemos varias opciones. También podemos escoger el tipo de marcador, el grosor y la opacidad. Y además también podemos guardarlo en favoritos. Vamos a seguir. Voy a enseñar la herramienta texto porque también es de las más usadas al tomar notas. Lo que me gusta de esta herramienta en esta aplicación es, primero, que podemos usar tipografías personalizadas. Así que todas las tipografías de Harpich son compatibles con esta aplicación. Por supuesto, también podemos escoger el tamaño, el color. Y otra cosa que me gusta es que luego podemos agregar ese texto también en favoritos. La siguiente es una regla. La podemos usar digitalmente y viene con sus medidas y todo. Y también podemos ajustar el ángulo. Cuando pasemos el lápiz por la regla, automáticamente se va a dibujar ya con una línea recta, acorde a como tú has colocado la regla. Tú ya puedes ir moviendo la regla, cambiándola para hacer las figuras que necesites. Sobre todo para estudiantes, esto es muy útil. En la función Premium, además, tendríamos incluida esta grabadora de voz en donde podríamos grabar y guardar varios audios. Por supuesto, esta aplicación también es compatible con los stickers. Podemos importarlos dando directamente aquí en el más y luego a insertar foto. También podemos poner doble pantalla e insertarlos directamente desde la galería de fotos. Una vez que pongan los stickers, nos salen las opciones. Aquí le damos a edición y a cortar. Y así es como podríamos recortar el que queramos. Para cambiar de sitio un sticker que ya hemos puesto, vamos a darle a este iconito. Entonces, el texto fotos, stickers, se selecciona. Y ahora ya sí podemos cambiar de sitio a aquello que queramos. También tenemos un sitio extra para guardar nuestros stickers y tenerlos siempre a mano. Le damos al más. Luego al iconito de stickers. Aquí nos vienen algunas cositas predeterminadas, pero también podemos crear nuestra propia carpeta. Y aquí dentro de esta carpeta podríamos insertar los stickers que nosotros queramos. Por tanto, hemos creado una carpeta con nuestros stickers dentro y así podríamos usarlos siempre que los necesitemos. Seguimos y algo muy interesante que tiene esta aplicación es el tema de añadir enlaces. Vamos a ir al más y le damos al último icono. Vamos a darle a la primera opción de insertar link en una página. Escogemos la página de la que queremos un enlace. Por ejemplo, yo voy a escoger la de libros. Abajo tenemos algunas opciones de cómo queremos, digamos, que se visualice la miniatura. Pero cuando ya escojas la hoja, simplemente le damos a crear. Lo que hace esto es que se ha creado una miniatura que tiene el enlace a la hoja de libros. Por lo tanto, podemos poner enlaces por toda nuestra agenda según necesitemos. Si le damos con la mano al enlace, nos llevaría efectivamente a los libros. También tenemos para añadir enlaces externos pero interactivos. Por ejemplo, este vídeo de YouTube de una receta. Vamos a copiar este enlace aquí en YouTube. Ahora vamos a la aplicación. Vamos al más y a los links. Y le damos a la segunda opción. En esta ventana, arriba del todo, vamos a pegar el enlace que hemos copiado de YouTube. Se nos abre el vídeo completo, pero pues lo minimizamos para seguir con los ajustes. Abajo tenemos de nuevo varias opciones. Por ejemplo, ahora vamos a dejarlo en interactivo. Y le damos a crear. Esto nos crea una mini ventanita de YouTube que podemos agregar a nuestro planner y podemos ajustar el tamaño. Y lo mejor es que funciona. Es decir, nosotros podemos reproducir el vídeo directamente en nuestra agenda. Podemos pausarlo, podemos adelantarlo. Y podemos escribir a la vez que esto se reproduce. Vamos a probar otra opción de la mini ventanita de los enlaces. También tenemos abajo la opción de miniatura. Y en este caso se nos crea una miniatura más pequeñita. Pero si le damos, se nos va a abrir una ventana en el propio planner donde ahí ya sí podríamos reproducir el vídeo directamente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos visto muchas cosas de esta app, pero la verdad es que tiene aún más cosas por enseñar. Así que decidme qué os ha parecido, qué herramienta de las que hemos visto os ha gustado más. Y si os gustaría más tutoriales de esta aplicación. Y ahora sí, os mando un millón de abrazos y ya nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!